Entre valles, llanuras y montañas. Las llanuras, las montañas y los volcanes como el Vesubio forman parte del relieve de un lugar y lo hacen característico. El lugar donde vives puede ubicarse en una sierra, un valle, una meseta o una llanura. Esto depende de las características del relieve. El suelo que pisamos, el relieve y la ubicación geográfica de un lugar influyen en el clima, la vegetación y la fauna. Asimismo, originan un tipo determinado de región natural. El relieve puede ser continental u oceánico. El primero se conforma por montañas, mesetas, llanuras y depresiones. Los procesos internos que lo moldean ocurren en el interior de la Tierra, debido al movimiento de las placas tectónicas, que origina volcanes y ocasiona sismos o temblores. Existen también procesos externos, como la erosión, es decir, el desgaste del relieve por el agua y el viento, principalmente. El movimiento de las placas tectónicas ocasiona fracturas en la corteza terrestre y salida de magma. Una corteza quebradiza Los continentes y los océanos son parte de la superficie terrestre. Su parte sólida está formada por placas tectónicas, que son enormes bloques rígidos de la corteza terrestre, que flotan sobre el material fundido del manto. Sus movimientos son los causantes de los sismos o temblores, y de la formación de montañas y volcanes. Movimientos de las placas tectónicas Las placas tectónicas tienen tres movimientos. De convergencia. Cuando las placas tectónicas se presionan unas con otras, se generan zonas volcánicas y cordilleras. Por ejemplo, el cinturón de fuego del Pacífico y la cordillera del Himalaya. De separación. Cuando las placas tectónicas se desplazan y separan, provocando la salida de magma, que es roca fundida, en los fondos oceánicos, renovándolos. También dan origen a cadenas montañosas llamadas dorsales oceánicos. De deslizamiento lateral. Cuando las placas tectónicas se deslizan de manera lateral en direcciones contrarias, como la falla de San Andrés, localizada entre Estados Unidos y México. Los sismos o temblores La superficie de la Tierra está formada por placas tectónicas que cuando se mueven, modifican el relieve, originan montañas o favorecen la salida de material volcánico, y en ocasiones provocan sismos o temblores. Los sismos son los movimientos vibratorios originados por la energía que se libera al chocar las placas tectónicas. El lugar donde se produce el sismo se llama foco o hipocentro, y el punto situado arriba del foco, donde se manifiesta con mayor intensidad, es el epicentro. En el cinturón de fuego del Pacífico, ubicado al oeste de América y al este de Asia, se concentra una gran actividad sísmica. Los volcanes Las fracturas de la corteza terrestre causadas por la presión entre las placas tectónicas originan volcanes. Generalmente, los volcanes tienen forma de cono y una abertura en la parte superior por donde expulsan lava, rocas, cenizas, vapor de agua y gases que se encuentran en el interior de la Tierra a altas temperaturas. También se forman volcanes en los océanos y en algunas islas, por ejemplo, en Hawái y en el archipiélago de las islas Revillagigedo, en el Océano Pacífico. La actividad volcánica tiene efectos destructores, sin embargo, también trae beneficios, ya que los suelos de origen volcánico formados por ceniza son fértiles y aptos para la agricultura. En ciertas áreas volcánicas existen depósitos de agua termal que resultan apropiadas para establecer centros turísticos o generar energía geotérmica. Los sismos y la actividad volcánica son fenómenos naturales que forman y modelan el relieve, pero también representan un riesgo para la población, por lo que ésta debe estar preparada para prevenir los desastres y mitigar sus efectos. La erosión de las formas del relieve Durante miles de años, las formas del relieve se han desgastado debido a la erosión. La erosión es el proceso natural que con el tiempo desgasta o destruye los suelos y las rocas de la corteza terrestre, modelando el paisaje. Los principales agentes de la erosión son el agua y el viento. El primero es el más erosivo. La lluvia, el granizo, la nieve y el viento modelan la superficie continental. El agua corre sobre las rocas, las disuelve, las rompe cuando se congela y las arrastra cuando se forma un río. Las olas desgastan las costas formando bahías y acantilados. El viento arrastra, principalmente en zonas secas y desérticas, granos de arena que a lo largo de miles de años desgastan la superficie terrestre o forman montículos de arena llamados dunas. Gracias. Gracias por ver el video.